Ayer nos encontrábamos en Playa Linda, lo que fue en la mañana estuvimos entrenando como es con lo habitual. Estábamos ahí viendo el atardecer cuando empezamos a notar ya como preocupación, como que había una gente viendo a la playa. Y yo con la curiosidad me la acerqué a una muchacha que tenía un bebé en brazos y le digo que era lo que estaba pasando. Ahí fue cuando ya muy preocupada me dijo que el esposo se estaba ahogando, que estaba en problemas. Así recuerda Guillermo Mora los minutos que vivió este domingo en Playa Linda. Lo que parecía una tarde tranquila terminó siendo un momento dramático donde este joven generaleño se puso el traje de héroe para lograr un rescate que terminó salvando una vida. Gracias a Dios he llevado cursos de emergencias acuáticas con la experiencia que tengo, aguas abiertas y lasimosamente no había nada con que rescatarlo. La verdad, medio se veía a lo largo el muchacho. Entonces gracias a Dios había una niña con esas tablas, con esos boogies. Yo le pregunté a los papás que si me prestaban la tablita y fue cuando ya decidí ingresar a rescatar al muchacho. Ahí estaban las olas bastante altas. Este triatlonista comenzó con el duelo contra el mar y luego el momento de mayor tensión cuando llegó hasta donde se encontraba la persona que tenía varios minutos luchando por su vida. Pasé las olas y logré localizar al muchacho. Ya cuando yo me le estaba acercando le pregunté, le dije tranquilo aquí estoy yo, va a agarrar la tabla. Y de mí no se va a agarrar, ¿verdad? Que es como parte del protocolo que se hace. Ya cuando suje toda la tabla ya lo que traté de hacer fue hablar, conversar con él. Ya el muchacho me dijo que estaba muy cansado. Hasta en un momento ya me preocupó porque me dijo que ya él quería renunciar por los minutos que tenía que estar adentro. Ya estaba bastante agotado, ¿verdad? Lastimosamente el mar estaba llenándose, entonces habían olas muy altas. Entonces yo conozco mi capacidad, el muchacho también cansado, entonces yo sabía que no íbamos a poder salir. Y ya ahí fue cuando estaba oscuro, pero ya antes de que estuviera oscuro yo ya estaba con él. Entonces yo ya con él y con calma le dije que teníamos dos opciones, esperar que llegara la marina de Quepos. O la otra es esperar que ya bajara más el oleaje y yo ya lo pudiera sacar. Y sin embargo estuvimos ahí casi que una hora adentro. Con el paso de los minutos llegó el momento de tomar decisiones en una labor que comenzó cerca de las 5.40 y culminó con éxito a las 6.45 de la tarde. Ya por dicho ya sí noté, empecé a analizar cómo estaba el mar, vi que ya había bajado bastante el oleaje y todo. Y ahí fue cuando ya decidimos que era lo más idóneo, era salir por nuestros medios. Más que todo ya el muchacho me dijo que se estaba ratonando, que le olía la espalda, que estaba bastante fatigado. Entonces ya me preocupaba el hecho que si la marina no llegaba ya él se preocupara aún más y causar más peligro. Entonces gracias a Dios todo salió bien. El muchacho ahí le dio unas indicaciones de cómo agarrar la tabla, de cómo patear. Y ya hicimos una prueba con una primera ola y gracias a Dios salió muy bien esa primera ola. Entonces yo le dije, ya nada más nos quedan dos olas, la verdad, para poder pasar. Pasamos esas otras dos olas, igual el muchacho agarraba la tabla y pateando. Y ya gracias a Dios ya sentí la arena como en las rodillas, ya estábamos bastante afuera y ya nos pusimos de pie. Y ahí ya por dicha pudimos salir caminando del agua. Guillermo fue claro que sin la tabla que llevaba, las cosas hubieran sido más que complicadas. Lastimosamente si no hubiera visto un medio con el cual sacarlo, como esta tabla, y lastimosamente lo más responsable es uno no arriesgarse porque más bien empeora la situación, verdad. Sin embargo, donde yo ya veo que sí hay un medio para cual sacarlo, yo conozco ya mis capacidades, entonces ahí sí ya no lo pensé y sí tomar la acción de poder ayudar al muchacho. Este deportista aprovechó sus conocimientos y competencias en aguas abiertas para completar un rescate que hoy tiene a una familia de Ojochal de Osa completa. Yo tengo ya cinco años de practicar triaclón y donde se realicen aguas abiertas, entonces o hay una mala decisión, es muy, significa mucho, verdad, entonces gracias a Dios la experiencia me permitió que era mejor esperar en el mar, que el muchacho se tranquilizara, bajaran las olas, para ya luego poder hacer una salida más eficaz. Un generaleño que arriesgó su integridad para salvar a un desconocido en Playa Linda.